Alerta, les traemos estas tres noticias impactantes, DeSantis arremete contra el patriota, la cámara republicana dice que el patriota no es prioridad, Trump vuelve intacto, mis amigos, esto está caliente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una forma muy audaz, quiere ser el representante de los republicanos para las elecciones primarias, para liderar la candidatura a la Casa Blanca y está buscando por todos los medios quitar al patriota de su camino, sale a la luz, que una de las estrategias que está utilizando es hacer encuestas con los medios más influyentes en donde, fácilmente se puede especular los resultados a favor de él, y opacar al titán. Según una de esas encuestas, DeSantis ha aumentado un 11 puntos en los últimos meses, alcanzado el 28% de apoyos entre el electorado republicano, y al patriota lo están opacando diciendo que se mantiene aunque ha bajado ya 9 puntos, según ellos. Todos sabemos amigos, que el patriota está fuerte con los republicanos, y una prueba de ello es la verdadera encuesta que hizo Elon Musk en Twitter, para que opinaran que sí querían al patriota de vuelta a la plataforma, pues les contamos que más del 56% de los encuestados dijeron que sí, y estamos hablando de más de 18 millones de encuestados. Esto demuestra la fuerza, aprecio, popularidad de nuestro titán, para liderar la candidatura a la Casa Blanca. Miren amigos como trata a través de esas encuestas, minimizar el poder del patriota, y hacer creer que según ellos, DeSantis va aumentando su intención de voto, y diciendo que ha recortado distancia significativamente al patriota. Dicen esas encuestas que si ambos líderes republicanos se retan finalmente en las primarias, el expresidente posiblemente, podría llegar a perder. Yo me pregunto, ¿no será que ellos son demócratas? Escuchen amigos, esos son los resultados de dichas encuestas, ponen de manifiesto supuestamente, una tendencia que se podría vislumbrar a simple vista con los acontecimientos de los últimos meses, especialmente lo ocurrido en las elecciones de medio mandato, celebradas el 8 de noviembre. En aquella cita electoral las fórmulas más afines a el patriota no lograron los resultados que se podían prever y, respecto a las que el propio expresidente adelantó que se trataría de una gran noche para los republicanos. Al mismo tiempo, quizás sin tanta repercusión mediática en comparación con Trump, DeSantis logró revalidar su liderazgo al frente del estado de Florida y poco a poco es considerado por más, republicanos como una opción viable para aspirar a la presidencia estadounidense en 2024, aunque aún no haya presentado su candidatura. Esta fue la conclusión de una de esas encuestas. Juzgen ustedes mismos amigos. En esta otra noticia, los republicanos adelantan que no será prioridad en la Cámara el patriota. Amigos, el nuevo liderazgo republicano de la Cámara de Representantes ha descartado que la investigación legislativa, sobre el material clasificado que se encontró en el registro de la mansión del expresidente Donald Trump en Florida sea un asunto prioritario para el nuevo Congreso surgido tras las elecciones de mitad de mandato. El representante por Kentucky Jim Comer, quien previsiblemente presidirá el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha dicho que, si bien han solicitado información acerca del estado de esa investigación, esta no será una prioridad. Estamos esperando a ver qué sale de eso, ha dicho Comer, quien ha asegurado no estar interesado mucho en los dramas de la anterior administración, en relación los últimos pasos de esta comisión legislativa. Amigos, en paralelo a la investigación puesta en marcha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una comisión especial de la Cámara de Representantes está llevando la suya propia para conocer el alcance de la documentación que estuvo en manos del Titán. Hace unos meses, los demócratas solicitaron a Archivos Nacionales que certificara que el patriota había entregado todos los registros presidenciales que fueron retirados de las oficinas de la Casa Blanca. También les contamos amigos en esta última noticia, que el patriota vuelve intacto. Según el análisis realizado por reales expertos en encuestas, se determinó que aproximadamente un 60% de los republicanos mantiene una opinión favorable de el Titán, cuya popularidad permanece intacta entre la población por encima de los 50 años, y solo ha descendido nítidamente en dos apartados. El porcentaje de republicanos que le recuerdan con extremo afecto y entre la población de los graduados universitarios. El patriota regresa, en términos generales y según el instituto, con el apoyo casi intacto, pero en un entorno más frío y menos receptivo a cualquier desmán que pudiera cometer. Estas cifras se dan a dos años vista de los comicios presidenciales y todavía a falta de un año de las primarias republicanas que ocurrirán entre febrero y julio de 2024, tiempo durante el cual la situación podría cambiar drásticamente. De hecho, el propio National Review se mostró en 2016, contrario a participación del Titán antes de valorar de forma relativamente positiva los dos primeros años de su presidencia. Ya como era de esperarse amigos, se están pronunciando abiertamente sobre la decisión del Titán, y ven con buenos ojos la postulación del patriota. Sin embargo prefieren mantener las opciones abiertas a la hora de elegir entre el expresidente y el que podría. Tratarse de su gran rival de cara a las primarias de 2023, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para dar más transparencia y fidelidad a esas encuestas. Si los republicanos quieren volver a disfrutar de la victoria y del ejercicio del poder político para proteger sus intereses y promover su ideal de nación, deben mirar y estar alerta a Florida, donde DeSantis aparentemente se está preparando y puede ejercer presión de intención de voto. Por otra parte dentro del partido republicano, hay algunos que piensan que el Titán no debería de volver. Mis amigos, se está haciendo presión dentro del mismo partido republicano. Algunos senadores para que el Titán no salga victorioso, y esto se vio evidenciado en este canal de noticias. Se rumora que en el seno del partido republicano los únicos que se han mostrado a favor del retorno de Trump han sido los más próximos a su movimiento maga. Destacan por encima de todos la congresista Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, o sus compañeros de bancada por Texas, Troy Nels y Arizona, Andy Bix, quien declaró directamente Trump como el líder del partido republicano. Voces de cierto peso en el partido y no necesariamente asociadas a este movimiento, como el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham han aplaudido su decisión de presentarse. Si sigue así, será difícil que lo paren, ha indicado. Tengamos en cuenta también amigos, que fuera de este grupo, numerosos republicanos de gran peso han declarado la candidatura del Titán como un temor para el partido. Y ese pensamiento se debe a que ya ellos tienen arreglos internos y salen diciendo que repetir una derrota no solo, es una estupidez. Es un regalo para el partido demócrata. Hay que pasar página, manifestó el gobernador saliente de Maryland, Larry Hogan, quien cayó en las primarias de verano frente al candidato del patriota Dan Cox. Escuchen amigos, incluso antiguos miembros del personal de la propia administración del Titán hablan mal de él. Esto se puso ardiente amigos, porque a pesar de este escepticismo, las encuestas dan al patriota como un futuro ganador. El expresidente ha liderado con comodidad todos los sondeos sobre el candidato favorito de los republicanos a la Casa Blanca justo hasta las elecciones legislativas. De hecho, una de las encuestas más recientes, realizada por Hugo dos días después de los comicios, solo concedía a Desantis 7 puntos de ventaja sobre el Titán con un 42% contra un 26% a pesar de su reciente triunfo en Florida. No olvidemos que el patriota es prácticamente un sistema propio dentro del partido republicano, es la voz del pueblo. Y la posible incorporación de futuros candidatos republicanos, como el senador por Florida Marco Rubio o el gobernador de Texas, Greg Abbott, podrían diluir la figura de Desantis en un conjunto difuso de rivales como los que el magnate ya ha apartado, sin problemas, antes de llegar al poder. A estas alturas del partido, los republicanos está más pendiente de absorber el resultado de las legislativas y concentrarse en reforzarlos, proyectos que ayuden al pueblo estadounidense, así, vayan en contra de la Casa Blanca. Lo primero que está pensando ahora mismo de Desantis es en gobernar Florida. En una opinión del estratega republicano, Brett Duster dijo que, una buena carrera política se construye a través de un buen gobierno. ¿Para qué querrá Desantis hacer un buen gobierno? Y esto es todo por el momento mis apreciados amigos, de corazón les agradezco por tus comentarios y por quedarse con nosotros, informándose de los hechos más relevantes para el pueblo estadounidense. Porque recuerden amigos que lo que pasa en Estados Unidos de América, afecta a todo el mundo. Un abrazo fraterno y Dios los bendiga.